Hey que tal, estoy aquí The Wall, joven de terror corto supuestamente, que no tengo ni idea de que va, pero parece ser que hay coches y caminar y muerte y destrucción Era tarde durante la noche y estaba conduciendo en una calle retera secundaria para visitar a algunos amigos que vivían en una remota aldea muy muy lejos de todo Había estado en su casa un par de veces en el pasado, si la ruta era bastante cansante Estaba ya bastante cansado de conducir cuando estaba pasando a través de un túnel y escuché un sonido muy fuerte desde el interior de mi coche Segundos después empezó a salir humo desde la parte frontal del coche, me reventó el motor Salí del túnel y empujé hacia un camino de la carretera para ver que había pasado al coche Después de mirarlo durante un rato me di cuenta y me di cuenta de que el motor había sufrido gran severos daños y que no sería capaz de continuar conduciendo Pensé, oh, que mala suerte tengo, llegaré tarde a la casa de mis amigos Entonces me di cuenta de que estaba en una aldea muy cercana, bueno en una aldea, un pueblo muy cercano de la casa de mis amigos Y decidí mirar por un lugar para mimir durante la noche en esta aldea llamada Nominal Town A ver, llámame loco, llámame loco, pero yo antes de detectar mimir en una casa de un sucio desconocido Me duermo en el puto coche, literal, a mimir en el puto coche, tío O sea, que cojones es esto, si me he buscado en la casa, si me he buscado en la casa, si me he buscado en la casa ¿Quién es el? ¿Quién va por ahí? O sea, un pibe, ha escrito Y tengo que encontrar una linterna lo antes posible Y lo voy a pegar en una farola con fiso, tío La puta madre A ver, venga, mi cochecito Oh no, se me ha escamuchado A ver, tengo una linterna Ah, yo tengo una linterna que el tonto que pegó la nota no tenía F para encender la flashlight A ver, encuentra un lugar para quedarte durante la noche Pero un momento, tío, que tengo el coche aquí para dormir En el asiento de atrás, a dormir Y no te la juegas, a mí miren el asiento No, tío, es que, eh, actualmente prefiero colarme en una casa y echarme una siesta ahí No puedo hacer toc toc toc, yo pensé que podría hacer toc toc toc, ¿sabes? Estoy enfrentando No, creo que por todo el rato a la misma velocidad, a la misma speed Recordemos que el juego se llama The Walk, así que tiene pinta que voy a caminar Oh, ahí hay un caballero Caballero, ¿sería usted tan amable de prestarme su casa para mimir? Hombre ciego Hello, hola, extraño ¿Qué estás haciendo tan tarde en la noche en las calles? Eso mismo te podríamos preguntar a ti Cabrón, cabrón Ey, mi nombre es Matt Simplemente se me ha roto el coche Oh, eso suena muy mal Por cierto, mi nombre es Cobre Se llama Cobre ¿Cómo llamarte plata o oro? Encantado de conocerte, Copper ¿Tienes por algún casual, sabes, de algún motel que pueda quedarme esta noche? Vale, bien, en un motel, ¿ves? Es cierto decirte que no hay ningún motel en esta ciudad Porque es muy pequeña, ¿ves? O sea, ya está Con esto ya tienes la... Ya se está casi sin opciones ¡A dormir en el coche! Oh, vaya Tendré que seguir caminando entonces ¿Te puedo preguntar hacia dónde vas? Estaba en mi camino hacia la casa de mis amigos Al final del pueblo Mmm, qué raro Creo que tus amigos te están... Están bromeándote ¿Eh? ¿Por qué dirías eso? Porque al final de este poblado... De este pueblo no hay nada ¿Qué? Pero si ya he estado en la casa de mis amigos muchas veces antes Hijo No sé si es porque estás cansado o algo Pero al final del pueblo no hay nada Pero cómo... Vamos a ver ¿Cómo no va a haber literalmente nada? O sea Tú caminas para allá Y hay un vacío existencial Haces así Y te caes al vacío ¿Qué? Te estoy diciendo de que lo hay Bueno, si tú lo deseas Te puedes crear mi casa durante la noche Ya está Va a ser... Es que no va a ser ni ciego Va a ser un depravado No, gracias Necesito... No quiero llegar tarde a la casa de mis amigos Ah, pero que ahora vas a ir caminando a la... O sea, vas a ir caminando ahora a la casa de los amigos Como tú desees, hijo Pero ten cuidado Por aquí por San Reina hay gente muy loca Gracias por la apetecia, Copper Adiós Adiós Por eso se me da igual Voy a dar como un pedazo de... Subnormal O sea, yo, ¿no? Subnormal Todo su rollo Así de cerca, ¿no? Por ser que... Una buena miniatura, ¿sabes? Eh... Voy a caminar como un subnormal A ver si encuentro la casa de mis amigos, ¿no? Hasta que me aparezca un señor Con un machete Así que así... Corriendo Y me cruja Vale, hay un supermercado, ¿no? Ya están los arbustitos Ya está la gente En los arbustitos Te has hecho A ver, venga, a ver Tengo mucha hambre Necesito algo para comer ¿Por qué? ¿Por qué alguien ha pegado una nota de...? Yo no sé ya Si de verdad que hay un subnormal Pegando notas de eso ahí O es que esto por alguna razón El creador del juego ha dicho Que las notas en las farolas random Sean los diálogos mentales del personaje No lo puede decir simplemente el personaje, no Tiene que encontrarse una nota random En una farola en la que... Oh, debería de comer algo ¿Qué es esto? Je, 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 je Qué gracioso Pero no sé lo que es eso Eh, a ver, tú Darwin ¿Cómo es su nombre ya? Bienvenido a mi tienda extraño Hola, he visto esta tienda abierta Y quería conseguir... Y tenía un poquito de hambre Eh, aquí tienes una gran selección de cosas Para comer Y beber Oh, gracias Eh, mirad Echar un vistazo Cuando esté terminado Por favor, vuelve para pagar ¿Entendido? Si no quiero pagar ¿Eh? Si no me apetece pagar A ver, vamos a llevarnos esto Unos fucking cereales ¿Tú eres imbécil? Unos fucking cereales Sí ¿Eso es todo lo que necesitas? Sí, estos cereales me quitarán el hambre ¿En serio, tío? ¿Unos cereales? Por cierto ¿A dónde estás llegando... ¿A dónde estás yendo tan tarde en la noche? Voy a la casa de los amigos O sea, al final del pueblo ¿Caminando? Sí, mi coche se ha roto Eh, qué mala suerte Sí, lo sé ¿Has dicho que estás yendo a la vez a tus amigos al final del pueblo? Sí, ¿por qué? Al final de este pueblo no hay nada Uh, esto va a ser una broma de cámara oculta al final, eh Es la segunda persona que me dice la misma cosa hoy Eh, no sé de dónde te estás metiendo Pero te advierto de que... Nadie se ha atrevido nunca a ir al final de la ciudad Eh, hasta el final del pueblo, eh, varios años Eh, chico ¿Por qué? Eh, se cree que hace cinco años un demonio poseyó a un hombre que vivía en una casa escondida en el bosque Eso es una leyenda, ¿verdad? Bueno, no tengo ni idea Pero nadie se atreve a ir al final de la aldea del pueblo Bueno, ahí sí que pone literalmente aldea, ¿no? Una village Eh, en caso de que algo les ocurra Bueno, no creo que nada me vaya a pasar Eh, son solo historias para asustar a niños Sí, pues hace un año una niña decidió ir a investigar y nunca volvió Vaya, qué casualidad Oh, vaya, qué miedo No creo que sea porque algo demoníaco Pero no creo que sea por algo demoníaco Voy a ir de todas formas en mi camino Como tú desees, pero ten cuidado ahí Hay un montón de gente loca en esta ciudad Especialmente ahora que es de noche Muchas gracias Eh, ¿cuánto te debo por los cereales? Serán cuatro pavos ¡Dios! Aquí tienes, tengo una buena noche Gracias, gracias, tú también Cuatro pavos, hermano Su puta madre Ya pueden, ya pueden, ya pueden tener varios kilos de cereales, eh ¡Hostia, chaval! Y esta nota que me... ¡Ah, un señor! ¿Qué mierda ha pasado? Creo que me estoy volviendo loco Ok, whatever you say A partir de los puntos de esta ciudad No hay más calles, lámparas Eh, no hay más lámparas en la calle ¿Por qué será eso? No sé, porque tiene un muy mal ayuntamiento este sitio No, no hay presupuesto para farolas No sé, la verdad Pero el creador es un poco imbécil, ¿no? Yo diría, la verdad, que cualquier cosa que no... Ahí, ahí, claramente Ahí, ahí, por un momento se ha visto Ahí, ahí, veis el pixel, veis el pixel ahí al fondo Espérate ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, 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 ¿lo veis, lo veis? Hay un pixelito así Mira, o lo señ... Ay, no puedo señalarlo bien Pero hay un pixelito ahí como que ahí hay algo, tío Algo que sobresale, mitad de la carretera Allá hay un tío ¡Es un tío! Míralo, míralo, míralo el pixelín El pixelín Veis todo en el puntito blanco que se ve un poquito arriba, ¿no? Deben cuando aparece el pixelín Y yo seguro que es un tío ¡Ah, es un tío! ¿Sabes? Básicamente va a ser un tío Oe No miremos hacia los lados Simplemente vayamos para adelante Trata que muramos como subnormales, imbéciles, profundos, anormales ¡Ay, con cero capacidad de supervivencia! ¡Oh, no veo nada! Necesito... ¿Querida qué? I need that camera ¿Qué cámara? ¿Why? Es una cámara... Hay una cámara de vídeo dentro del coche ¡Mierda, la lintera se ha quedado sin batería! Necesito esa cámara tan rápido como pueda ¡Bro! ¿What the fuck? ¡Sí! ¡Cometamos robo! ¡Vandalismo! ¡Ah, el coche estaba casualmente abierto! ¡Pie! ¡Vete a tomar por el culo! Bueno, pues le robamos a este señor su cámara ¡Jeje! No, pero qué cojones La narrativa del juego se fue Se fue Se fue de vacaciones ¿Eh? La narrativa Ojo, ojo Una papelera con un signo de A ver ¡Ay, un señor! ¿What the fuck? Eh, la basura debería ser estirada aquí por todos los vecinos Creo que eso sí que era una nota Creo que eso sí que era una nota Oye, pues mucho para... Mucho, para mucho No hay nada al final Pues yo aquí veo casas, ¿eh? Y un señor así gateando así unos gilipollas Pero veo casas, ¿eh? Mira, si hay un señor... Este es el pixel que os he visto antes Este es el señor de pie ¡Míralo! ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Señorita? ¿Hello? Esa cara la he visto antes, señorita Esa cara la he visto antes En algún otro juego ¿Are you okay? ¡Cierda! ¡Mierda! ¡Muévase, señorita! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me duele la cabeza! ¡Mierda! ¡Creo que está muerta! ¡Pero qué demonios! ¿What the fuck? ¿What the hell? ¿What the hell? Todo era una mentira desde el principio Ese hombre... Ciego me advirtió sobre esto También el hombre de la tienda Lo que acabo de presenciar Es la chica que nunca fue vista otra vez Gracias al hombre ciego Que... Atropelló al demonio Estoy bien por ahora, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿What the hell? ¿What the hell? ¡Oh my god! ¡Qué cojones! Que acabamos de jugar Es verdad Te lo juro, ¿eh? Se me cae... Se me cae el culo al suelo Me cago y me meo encima ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Hay más assets! ¡Hay más assets que el juego, tío! Es más largo Los créditos que el juego ¿Por qué? Game Tether, el creador Javi, su papa Creo, un pollo Desnutrido, ¿qué? ¿O qué? To be continued To be continued To be, to be, to be, ojo Es por si nos ha faltado historia, ¿no? To be, to be continued Estoy, estoy alucinando, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! Por cierto Por eso último que ponía ¿Es posible que el creador Sea hispanohablante? ¿Sí? Creo que sí Me he metido en su... Me he metido en su... En sus cuentas Creo que es hispanohablante, ¿verdad? O no, no lo sé Pero es que A ver, en su canal de YouTube pone Soy ¿Vale? Soy Darkus An indie An indie game developer Pero pone soy, ¿no? A no ser que sea inglés Y diga soja 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 Darkus Pero... No entiendo No entiendo Deja Bueno, pues eso ha sido Eso ha sido todo, ¿no? Está bien Escucha Eh Eh ¿Qué raro? No sé ¿Es raro esto? O sea Si me había visto al personaje En la casa de los colegones Anteriormente hace mucho tiempo ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado A ver si os ha gustado Y suscribiros Para más Sabéis que podéis haceros Miembros del canal Por dinero Para apoyar extra Y conseguir ventajas Sinvergonzonas Un saludo a Le Adiós Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!